Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal en un momento donde os explicaremos cómo limpiar el filtro de nuestro aire acondicionado, una tarea que es muy sencilla pero también muy necesaria. Atentos que os explicamos todo a continuación. Comenzamos. Bueno en este vídeo os explicamos cómo llevar a cabo la limpieza del filtro de nuestro aire acondicionado. En primer lugar deberemos de saber leyendo el manual del fabricante dónde se encuentra este ubicado. En nuestro caso se encuentra en la parte superior del split interior pero puede estar también en el interior. Una vez que lo localizamos comenzamos la tarea. Comenzamos retirando ese filtro que consta básicamente de un armazón de plástico con una rejilla muy fina. Para ello la manipularemos con precaución de no dañarla. Una vez retirado el filtro con una balleta trapapolvo retiramos el polvo superficial que se acumula en el interior del split. Tarea que haremos con mucha precaución para no dañar nada en el interior. Una vez limpiado el polvo del split es momento de pasar al filtro. Para limpiar el filtro lo haremos en una pila o en la propia ducha o bañera de nuestra casa. Cabe destacar de que al ser una pieza tan frágil seguiremos tratándola con mucho cuidado de no dañar nuestro filtro. Como el filtro acumula polvo, bacterias y demás sustancias volátiles que pueden estar presentes en casa, la mejor opción siempre es desinfectarlo con una solución de agua y lejía. Este tipo de preparados ya podéis encontrarlos totalmente listos de utilizar en muchos supermercados y droguerías. Si no, simplemente bastará con utilizar en un bote con spray un litro de agua y un tapón de lejía. En nuestro caso viene además en formato espuma aunque eso da exactamente igual. Pulverizamos toda la superficie de nuestro filtro y lo dejamos actuar durante unos minutos. Pasados esos minutos, con agua templada retiramos toda esa solución. Nunca utilizaremos agua muy caliente porque como es muy frágil podría provocar la deformación de nuestra pieza y el agua fría tampoco porque nos retira la suciedad con tanta facilidad. Es por ello que os recomendamos utilizar agua templada. Y una vez aclarado, lo dejamos secar. Lo haremos en una superficie que se encuentre a la sombra, ya que el sol podría dañar nuestro filtro. Y bueno, una vez que tenemos seco el filtro, lo único ya que nos quedaría sería colocarlo de forma correcta en su sitio. Tras eso, pondremos a funcionar nuestro aire acondicionado y disfrutaremos de un aire mucho más limpio. Esta operación es recomendable hacerla de forma periódica, aunque trataremos al menos de hacerla durante dos veces al año, invierno y verano, aunque sí o sí la deberemos de hacer como mínimo una vez al año. También dependerá del uso que le demos a nuestro aparato, si este uso es diario o es puntual. Y siempre ante un mantenimiento que veamos que nosotros no podemos llevarlo a cabo o requiere de una tarea mucho más profesional, no lo dudes si consulta siempre con un técnico profesional. ¡Suscríbete al canal!